Desnúdate mi amor, voy a hacerte mía Ya siento tu pasión y tus fantasías Quiero hacerte mía, mami de mi vida Ya siento tu calor y mi piel se enciende De que digas que sí, mi corazón depende Quiero hacerte mía, mami de mi vida Prepararé la cama, perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza, ven quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Mientras tú te desnudas Desnúdate mi amor, voy a hacerte mía Ya siento tu pasión y tus fantasías Quiero hacerte mía, mami de mi vida Ya siento tu calor y mi piel se enciende De que digas que sí, mi corazón depende Quiero hacerte mía, mami de mi vida Prepararé la cama, perfumaré la almohada Prepararé la cama, perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza, ven quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez que tú te desnudas Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia